Jesús Legón ¡Fuerte el aplauso! Bueno DJ ¡Presente ese mío! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Vamos! 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 Quiero ahora que te todo te hagas para arriba Sabes que el marco es ti y la bestia y los colos de arriba No voy a hacer porque vengo desde arriba No me mudé aquí para sacarte pelo de una iglesia Para que consienta me voy a pagar las vueltas Para que por el trinco de puta que se fiesta Que tengo el tiro y tengo un chon Tengo la dosis de chon La intensividad que te parece Amo yo para que nos vientas, mi loco voy así tengo un terreno bueno para hacerlo porque soy en fin, mi camino a la cristal mi camino a la fin, mi hijo de esta tierra para que uno voy a morir para que así, el loco que te parte de la rima, bueno, yo tengo el enlace y luego hasta entonces para que vaya conciente yo tengo mis misiones, yo tengo aquí de mi tengo como yo voy a irse mal mi casa y alguien me gusta bueno pero tiene nada, soy el poder y me presento por el ciclo porque no te quiero qué es! we! 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 sigue, 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 sigue! que no pa' oh! oh! vamos! hey! 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 vamos! hey! eh! tres! tres! cuatro! uno, dos! y al hijo de mi p*** como tengo con mis sueños yo tengo que el hijo de puta Yo faltando que se me dio Enrique la foto y aparte Porque la sirve que le paga tu licito Y el banco a los anteriores ¡Bien! No puede venir, te den la risa Llega un interdiga que maquina Que me gana la asesina ¡Bien! Mira como te destrozo Tu marco de iluso Te tengo que hacer cuenta Peligoso ¡Bien! Mira como te hegado de la tienda ¡Hijo de mi puta! Mira como le descuta Mira como le tocaste la celeste ¡Muy! Ya con talento para la corta licita Mira como me golese Ni yo no me te lleno ¡Hey! Mira como ensegible ¡Hijo de lejos que es imbecible! ¡Bien! Cuando siempre quieres Lo como el puto Aquiles ¡Hey! Lo dejo te destrozo Te tiras de la bomba Yo descuiro de la foto Y que ya no se cuota ¡Hey! No tiene naturaleza Pugano Quieres la pregunta No se le pones de boca ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen suerte, el aplausooo! Se viene la vuelta DJ DJ ¡Gritate un rap de lejos! ¡Vamos! ¡Fuelta de la esquina! ¡Fuelta de la esquina! ¡Fuelta de la esquina! ¡Ey! Este me dice que le digas Sabes que soy una dosis ¡Vamos de la puta conmigo! ¡Aaah! ¡Fuelta de la esquina! ¡Entonces se me paga! ¿Por qué me la sué? ¡No! Pero hijo de puta Sabes que quiere vendir Digarse en el sué ¡No! ¡Tengo más naturaleza! Tengo más destreza Yo no soy un payaso, pero siguen traje sorpresas ¡Quieres el tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Quieres ver! ¡Se viene la respuesta! ¡Dígeles! ¡Mátame ese beat! ¡Venga aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí te puedo dar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Ey! Loco me parece que no me la voy a tener Deje irme a hablar de la cobaina Y yo sé lo que es rapearse ¡Y tira! ¡Sin lo que! ¡Hey! ¡Gruz de puta! ¡Vamos a ver que tengo chistar! ¡Bueno, me siempre te pega en las pistas! ¡Yo soy la racista! ¡Pero tranquila! ¡Me tengo correcto! ¡Soy el gay gay en las pistas! ¡No! Para que me voy a Tranquilamente el estilo de verja ¡Como! ¡Para que me digas tranquilamente el estilo ¡Más bueno que amor te acerra! ¡Ey! ¡Loco! Yo vengo de tus sueños ¡Soy el barda para el tiro de tu cita! ¡Y yo me abuelo! ¡Ey! Loco me parece que estás un poco más cerrado ¡Que yo tu mente quema tu tarado! ¡Ey loco! ¿Puedo poner conmigo ahora? ¡Te parto! ¡Pero tranquila! ¡Sin tu sentencia ahora! ¡Te queda un poco! ¡Minuto! ¡De vida! ¡Entonces tranquilo! ¡Te muestro salida! ¡Me parece que hoy el día te mueres! ¡El Chaki y Fistay! ¡Niveno! ¡Poder es largo! ¡Con fuerte aplauso gente! ¡Con fuerte aplauso! ¡Con fuerte aplauso! ¡Decisión de tu lado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Dale guacho! Esta en la amputéaban ¡A la puerta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cienso! ¡Uno! ¡Diciano! ¡Trampico! ¡Más práctica! taken biперía Bueno, se viene 4x4 Dice, patame el mío Hoy en día, este es un suicida No por favor te vas a ir pero sin vida Te confundes, no te confundes Ella se te prea y tu ayuda Me la mato con potente ¿Qué te pasa? ¿Cómo me tenés de frente? No soy tan musicario Cuando ya suena la muerte Hermano, no me pongas Como siempre potente Nada de gente te confunde Pero no veo ni oponente No te les picas, no son picantes Yo me hago tranquilamente frecuente Solo sos un petejo Yo te miro desde lejos Sabes que sos un petejo Se creó muy épico Partiendo delante del espejo Este es mi habilidad Yo te quemo posita Soy la llama que te crea Desde el espejo Yo he escuchado con Jacky Percel No te encuentro confundido Yo te bajo los sonidos Yo cumplo mis sueños Ese niño es de los cruzos Juan de Dios Ey, me encanta Hermano No somos un compañero No soy que hiciera mi amigo Pues ya cumpliste tu sueño Y ese fue Rapear sin perder Contra mi Ya se fue Lo buena Yo te llamo siempre de arazo Yo de puta vida Como vengo en esta balanza Ey, ándate a tu casa Si la tienda hasta el frente El ejército nunca marcha Ey, loco Vos sabes que ya caes El compañero Por el aparanza Yo de libra Vos todos tus niveles Para que no entiendas Loco te caes Yo soy de libra Te calibro lo que vos podes Me confundes Me confundes Porque llevo careta Y ahí cuando entiendas Como vienes En la sustraña Yo de libra Yo soy buena Pensación es muy buena Pero nunca van a ser tanto Si soltara libre Então ¡Mieto! Fuerte el aplauso, gente! Bueno, gente A la vuelta de 3 2 1 ¡Cacareo! Fuerte el aplauso, gente! ¡Mieto! 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 El siguiente participante Que pase es Gap vs Seguas ¡Mieto! ¡Fuerza el aplauso! ¡Mieto! 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 Gracias.